Aprendí porque llevo en el alma una razón que yo aprendí y es la más noble palabra. Si Cristo fue el Redentor y nos enseña la historia, que perdonó ya en el final y allí denuncia su gloria. El sentimiento más noble lo pide aquel que perdona, convulga a paz con el mundo que difícilmente traiciona. Se sublimará tu alma, atemperará su orgullo, deja que el amor florezca, que brote como un capullo. Si el Señor murió triste en una cruz, generosidad, no brindó el perdón, símbolo de paz, lleno de humildad, busquen esa cruz tu heredición. Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno. Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno. Tocayo, aquí tienes un poeta. Venga, venga, venga. Me cantaste lindo, mi niño. Todos estamos rondos. Venga, Tocayo, venga, venga, Tocayo, venga. Venga, Tocayo, venga. Acompañe, a uno, al que partió en dos héroes de Ernesto, a Gustavo Gutiérrez Cabelito, un flaco de oro. Voy contando porque ya voy a poder empezar a medir. Tocayo, pero regalan un traguizo para... Tocayo, me emocione esto. Aquí lo tienen. Y yo a mí eso es quien grabó este tema muy bonito. Tocayo. Al dudame a una mujer, no fui capaz de escucharla. Se fue de mí, la dejé ir. Y hoy siento el peso en el alma, mi proceder. Pero que no la enseñanza, mi orgullo cruel, me traicionó. Y allí murió la esperanza, el amor que es verdadero, lo entrega todo por nada. Feliz en su encantamiento, su mente vive extasiada. Se sublima. Se sublimará su alma, atemperará tu orgullo. Deja que el amor, que el amor florezca, que me muestro nunca murió. Si el Señor murió, brita en una cruz. Generosidad, te pido el perdón. Símbolo de paz, lleno de humildad, que te hizo la cruz, tu redención. Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno. Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno. Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno. No quiero los que más quiero. Son dos amores que tengo, el otro nuevo y el otro viejo. Cuando estoy triste, siento compartir el dolor ajeno. Cuando es alegre, descubro en el mundo todo lo nuevo. Cuando jugamos, me hace sentir niño, rastro feliz Tu hijo alivia, reconforte el alma en las horas tristes Ay, 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 ya mi niño se creció Por el patio ya no está, por la calle se alejó Ay, 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 me gustaba su niñez, su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo, y hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo tengo, cambió mi condición Y su hermosa vida, canta mi corazón ¡Bravo, mi condición! ¡Bravo! El tiempo está pasando, los años que me han cumplido Ya tu mirada refleja las inquietudes que han cumplido Mirada de Karen triste, igual que el padre que se han creído Mi fiel reflejo, presiento que tiene mis sentimientos Cuanto quisiera expresar al mundo su silenciiento Que sea cantante o escritor famoso para mi orgullo Ya que no tuve, el talento justo a mis pretensiones ¡Bravo! Ay, 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 ya mi niño se creció Por el patio ya no está, por la calle se alejó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Como pasa todo el tiempo Y hasta yo me siento extraño Hoy te digo que yo tengo, cambio mi condición, y es lo hermoso de la vida, ante mi corazón. ¡Adiós!